Tenemos un cine con 60 butacas para que vengan a disfrutarlo y vivir lo que era viajar en, por ejemplo, este cine, que fue el primero que hubo en el país hacia el recorrido Plaza Constitución, Bahía Blanca, Bariloche. Así que, más que interesante que vengan a disfrutar este cine. Se quedan oscuras como si fuera una sala, que solamente ha marcado el camino, el costado, y después oscurece todo y se disfruta la película. ¿Cuánto está la entrada? No, es totalmente gratuita. Se tienen que acercar cuando ingresan acá a la estación, con el chico que está en el ingreso, le piden las entradas. Mañana pasamos 1985, esta noche pasamos Metegol, después pasamos Relatos Salvajes, vamos a pasar La Odisea de los Giles, películas importantes de lo que es el cine nacional. Y que han sido premiadas, además. Totalmente, películas de muy buena calidad. Bueno, el cine cuando vengan a disfrutarlo es de muy buena calidad, el sonido es impecable, es digital, tenemos un proyector de última generación. O sea, conservamos lo que es la esencia de este coche, pero bueno, lo modificamos y lo actualizamos tecnológicamente. Acá estamos llegando a lo que es uno de los coches de museo, tenemos justo gente que está haciendo el recorrido. Estas son piezas del Museo Nacional Ferroviario, así que la sede nuestra se encuentra en Retiro, Libertador 405. Bueno, acá tenemos distintas piezas, está dividido en distintas profesiones y actividades del ferrocarril. Tenemos en el techo distintos íconos que han sucedido en la historia ferroviaria argentina, la rica historia ferroviaria argentina. Y en las paredes también tenemos las localidades por donde ya estuvo circulando el tren. Como ya estuvimos en Bahía, vas a encontrar en alguno de los cuadritos Bahía Blanca. Nosotros estamos viernes, avio y domingo de 10 a 13 y de 14 a 18. Y las dos funciones de cine, la primera a las 8 y la segunda a las 10 de la noche.